Un reporte realizado a la línea de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre un desafortunado accidente la mañana de este sábado sobre el cruce de la calle Joaquín Romero y la avenida Belisario Domínguez correspondientes a la colonia Huentitán El Alto en el municipio de Guadalajara. De manera preliminar, se informó que dos jóvenes de 18 y 16 años de edad se encontraban pintando la parte externa de una farmacia de la zona. De un momento a otro, un fuerte estruendo fue escuchado por vecinos y trabajadores del lugar. Sin embargo, el inquietante sonido no sería su mayor sorpresa. Tras salir a percatarse de lo que había sucedido, encontraron al joven de 16 años de edad en estado de shock. Mientras tanto, el segundo joven de apenas 18 años de edad yacía inconsciente sobre los cajones del estacionamiento. Al arribo de los servicios médicos municipales confirmaron que el cuerpo del adolescente ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, testigos oculares refirieron que el ahora fallecido se encontraba subiendo las escaleras y fue a la altura de aproximadamente tres metros donde se encontró muy cerca de un transformador. Fue entonces donde ocurrió lo inevitable. Una aparente descarga eléctrica habría lanzado al joven hasta el suelo. Uniformados de la policía de Guadalajara resguardaron el lugar del accidente a la espera de agentes ministeriales, quienes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte, la Unidad Psicológica de Intervención Primaria de la Comisaría de Guadalajara acudió para brindarle la atención al menor de edad y los familiares de la víctima personal forense. Se trasladó para realizar el levantamiento del cadáver y llevarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana para realizar la autopsia de ley que ayuda a esclarecer si las causas del fallecimiento se debieron a la descarga eléctrica o a la aparatosa caída, reportó Fernando Núñez. Gracias. 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 Gracias.